Aquí comienza Honestidad Brutal Radio Ander, la única radio donde el Ander suena posta, mis locuritas. Sin en darnos palos, sin ni siquiera un respiro, la voy a enfrentar con mi caballo, tuerte y mi espada desafirá la sed. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanronero. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanrolero. Y si la noche me encuentra con un cigarro entre mis manos, voy a tomar la decisión. Viene a descansar, porque mañana esta terca tengo que enfrentar. Que si respiro, que sin dudar, me hace frente día a día. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanrolero. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanrolero. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanrolero. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanrolero. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanrolero. Hago lo que siento, porque siento lo que hago, en mi corazón rocanrolero. Hago lo que siento, porque siento lo que siento lo que hago, en mi corazón rocanrolero. ¡Gracias por ver el video! 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 Sombra al viento, arremoltando Tierra en el ojo, rojo lagriñando Si a recompensa, que me he ganado Tirado en la vía, bajo un puente oxidado Si no tengo más solución, hago que mis noches de arras En la vía muerta, fábrica dormida, nadie la despierta Estar con trabajo, nena, es lo que más cuenta Me sigas debajo, tras una botella Si no tengo más solución, hago que mis noches de arras Tierra en el ojo, me sigo debajo Me sigas debajo, te quiero morir Y me andas mirando, loco por ahí Si no tengo más solución, hago que mis noches de arras Oh Casi siento vago Casi quiero morir Siempre andas girando Loco por ahí Y no tengo más solución Quiero mis noches de rap Noche de rap Noche de rap Y noche de rap Bien, bien, bien Con el sonido del viento estoy Que golpea el parabrisas a Potomoy Es el toque de mi mozo Adrenalina que sacude mi corazón Voy a mi destino Que se hará canción Anudando sueños En la inmensidad Voy rodando sin parar La distancia bajo el sol Crea espejismos de agua Sobre el pavimento Los camioneros Los camioneros en su razón Anticipan en guiños Que maniobra hay de tomar Suenan mil guitarras Suenan mil guitarras En el reproductor Anudando sueños En la inmensidad Voy rodando sin parar De regreso De regreso Traeré Una historia que contarte De regreso Calmaré Mi ser por tanto Y trañarte De regreso De regreso De regreso Do De regreso Quinto Cos De regreso Lists De regreso traeré una historia que contarte De regreso calmaré mi ser por tanto extrañarte De regreso traeré una historia que contarte De regreso calmaré mi ser por tanto extrañarte De regreso calmaré mi ser por tanto extrañarte De regreso calmaré mi ser por tanto extrañarte De regreso calmaré még ¡Suscríbete! 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 Vivir Sin temer Disseñar Por ti Recumplir Todo el tiempo Perdido Disseñar Disseñar Dando vueltas en mi mente El rugido de un motor Cuesta punto regulando Dando marcha al corazón Acelerando mi pulso Vuelta a vuelta palpitando Emociones del camino Que me arrastran hasta el fin Siento el fuego en mis venas Y el asfalto en mi piel Han marcado para siempre Un destino para fin Por las rutas de este mundo Solitario como el viento Rectas, curvas y más recta Noche y día en el día Y el camino siempre me va a dar Más camino para andar Si la ruta está llamando Ven Voy a contestar Cuando elegí el camino El camino me eligió Me marco con su destino Su destino ahora soy Y hasta el norte O hacia el sur Por las rutas en andar Y no importa el destino Lo que importa es viajar Y el camino siempre me va a dar Más camino para andar Si la ruta está llamando Ven Voy a contestar Voy a contestar Voy a contestar Y el camino siempre me va a dar Y el camino siempre me va a dar Siempre traté de encontrar La autenticidad Mi vida entregué Al explorar la irrealidad Pueden estar a mi lado mirar Pueden estar a mi lado mirar Pueden estar a mi lado mirar Y hablar Algo cambió Debo despertar Misión palaz Escapar de estar a mi lado mirar Escapar de este lugar Enfrentar la inmensidad Entregarme sin miedo A perder la paz Ellos están a mi lado mirando Ellos podrán Con tus miedos Con tus miedos juntar De la gente Para poder salir De la resignación Hay que vivir Sin esperado Pueden estar a mi lado mirar Que pueden estar a mi lado mirar Y el miedo dirige todo Obligar a mi lado mirar De moro Hipotrita y confiaciente Ahogándote entre la gente Que pueden estar a mi lado mirar Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias por ver! 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 Me aparecen y mi voz, las cuerdas de mi guitarra suenan, solo el canto me acompaña en soledad, los recuerdos aparecen. La inquietud de no saber adónde estás, y el afán de no perderte esta vez, la inocencia está guardada en un placar, en lo más triste de la noche. Solo el canto me acompaña en soledad, los recuerdos aparecen. La inquietud de no saber adónde estás, y el afán de no perderte esta vez. La inocencia está guardada en un placar, en lo más triste de la noche. Solo el canto me acompaña en soledad, los recuerdos aparecen. Los sonidos del silencio y el andar, de fantasmas y tu voz. Los sonidos del silencio y el afán de no perderte. Los rumen, los huecos y el afán de la noche. Baja el sol en este frío atardecer De hojas muertas y resecas Los recuerdos que aparecen y mi voz Las cuerdas de mi guitarra suenan Solo el canto me acompaña en soledad Los recuerdos aparecen Solo el canto me acompaña en soledad Los recuerdos aparecen Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.